Este programa fue la conclusión de mucho esfuerzo para poder lograr algo para los pacientes de Parkinson's. Nosotros gracias a Dios pudimos conseguir los fondos para que además de todo este programa sea gratuito para los pacientes de Parkinson's. Eso nos lo hace muy especial porque somos probablemente la única organización que brinda este programa de forma gratuita. El gran secreto de este programa es exactamente eso, hacer los que sientan que son boxeadores, atletas, seres humanos como cualquiera y que no son pacientes. Nuestro objetivo principal es enseñarles a ellos a sobrellevar y luchar contra la enfermedad, haciendo las cosas que podría hacer cualquier persona normal. No hay ninguna limitación a ningún nivel de Parkinson's. Lo único que nosotros necesitamos es que la persona esté disponible y apta para hacer ejercicio. No soy paciente, soy boxeador. No soy paciente, 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 soy pac